Hola amigos, soy Carla Niño, tengo 21 años, soy de Torreón, Coahuila, y les voy a platicar un poquito de por qué quiero ser au pair con Cultural Care. Cuando tenía 15 años, vi un folleto de Cultural Care. Me informé un poquito de cómo era vivir videos, busqué vlogs, y la verdad, solamente imaginarme vivir allá en Estados Unidos un año cuidando niños, me emocionó mucho la idea. Pero todavía estaba chica, todavía tenía que esperar un poquito de tiempo para aplicar para el programa. Dos años después, aproximadamente, tuve mi primer trabajo que fue cuidando niños en un summer camp. Y hasta la fecha lo sigo haciendo porque me di cuenta que trabajar con niños diariamente es volver a reírnos un poco de las pequeñas cosas de la vida. Y qué mejor que hacerlo viajando, conociendo otra cultura y otras personas. Me gustaría ser au pair porque he visto testimonios que la verdad son personas que han madurado mucho y me gustaría ser un poco más independiente. Así que es algo que he tenido en mis planes desde hace varios años, pero por una cosa u otra no he tenido la oportunidad de hacerlo. Espero este sea el momento correcto y se me dé la oportunidad de ser au pair un año en el extranjero. Gracias. Gracias.